¡Hola chicos! Hoy vamos a repasar cómo obtener el perímetro de tres figuras geométricas. Empezamos con el cuadrado. Este cuadrado tiene cada lado de 4 centímetros. Entonces el perímetro es igual a 4 más 4 más 4 más 4. ¡Piensa, piensa, piensa! ¡Muy bien! 16 centímetros. Vamos con un rectángulo. ¡Rectángulo! Tiene dos lados largos y dos lados cortos. 6 y 2. Perímetro es igual a 6 más 2 más 6 más 2. ¡Piensa, piensa, piensa, piensa! ¡Muy bien! Nos da igual. 16 centímetros. Y ahora vamos a obtener el perímetro de un triángulo. ¡Triángulo! Este triángulo es equilátero porque tiene sus tres lados iguales. Perímetro es igual... No les he dicho cuánto es el lado. Son 3 centímetros. 3 más 3 más 3. Y eso es igual a 9 centímetros. ¡Muy fácil! Ahora te toca practicar en casa. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!